Nuestro cuerpo extrae agua y sal de algunas sustancias que luego son eliminadas del cuerpo. Gran parte de ese trabajo es responsabilidad de un órgano al cual a veces le tomamos poca importancia. Se trata del colon. En efecto, Alonso Castillo está con nosotros en el estudio y nos habla más sobre este tema. Alonso, buenas noches. Hola Alonso, adelante. Buenas noches amigos. De los más grandes problemas que se deriva de no poner atención al colon es el cáncer. Uno de los más comunes a nivel mundial, así como uno de los más fáciles de diagnosticar. Mide aproximadamente metro y medio de largo y 6,5 centímetros de diámetro. Se trata del colon y una de las enfermedades más fatales que lo ataca es el cáncer que comienza en el intestino grueso o en el recto. Es una degeneración del tejido colónico. El médico y cirujano gastrointestinal René Rodríguez señala que las principales causas son la avanzada edad, una mala dieta alimenticia, genes hereditarios y un mal estilo de vida. Un candidato a formar un cáncer de colon es cuando tiene un síndrome de colon irritable, que no es más que un colon que es sensible. Los síntomas pueden variar dependiendo del lugar en el que se localice y no necesariamente son exclusivos del cáncer de colon, aunque las más frecuentes pueden ser sangre en las heces, dolor o molestia abdominal, pérdida de peso sin causa aparente, así como de apetito y cansancio constante. Hubo que haber pasado un buen periodo de tiempo con síntomas de flatulencia, o sea, soplazón, de estreñimiento, diarrea. Para no llegar hasta esta situación, lo mejor es evitar cosas como el abuso del alcohol y el tabaco, así como procurar alimentarse bien y adecuadamente. En muchos países, el cáncer de colon es el tercero más frecuente entre los hombres, solo después del de pulmón y próstata, y en las mujeres es el segundo solo antecedido por el de mama. En términos generales, el cáncer colorectal es el que tiene una mayor incidencia, como ejemplo, solo en España es responsable de 14.700 fallecimientos. Con este regreso con ustedes, amigos, pasen buenas noches y más atención al colon. Gracias, Alonso. Buenas noches. Gracias, Alonso.